Mami no le pare aquí al dinero Una llamada y nos vamos de crucero Si te marea entonces yo te pago un vuelo Aterrizamos en Punta Cana, vamos a quitarnos las ganas Mami no le pare aquí al dinero Una llamada y nos vamos de crucero Si te marea entonces yo te pago un vuelo Aterrizamos en Punta Cana, vamos a quitarnos las ganas Chula ya tu sabes quien yo soy Todo lo que tu quieras te lo doy Pa' donde quiera contigo voy Una sola condición no me digas muy Oye si te agarro yo te de barato dame dato Vámonos de vacaciones un rato hacer un desacato Parejo un tecato pero al menos no soy chato Y fuéramos a París pero Punta Cana está más barato Y no venga a pensar ni que no tengo cuarto Es que ustedes son mucho entre todas me reparto A cada una le di su cartera de lagarto Y si está embarazada yo mismo recibo el parto Te hago un baby shower donde estaba en la Twin Tower Con el piso lleno de flower, música de Jimmy Bauer Una sesión de triple que te dan tu happy hour Para nosotros Cush y para los invitados Sour Llegamos a Punta Cana, cogemos la carretera En lo que voy manejando, dejate una teta afuera Paraíso, vano, mientras vamos de camino Cualquiera de las dos, tú sabes que no discrimino Te voy a enseñar por qué que me dicen el cuco Y después de aquí pa' lo conozco Rio de Janeiro, Playa de Acapulco No sé, el punto es que la vaca me la busco Mami, no le mareas ya el dinero Una llamada y nos vamos de crucero Si te mareas entonces yo te pago un vuelo Aterrizamos en Punta Cana Vamos a quitarnos las ganas Hace mucho tú te cotizabas Porque tú el que te veía se te tiraba Conseguí cuartilla y dije que te gustaba Te la bebiste hace mucho en la bajadita te esperaba Yo sabía que algún día mami tú me lo darías Y que las veces que me dijiste que no la pagaría Lo que tú nunca pensaste que yo me la cobraría Y como ahora tú quieres que yo sea tuyo y que tú seas mía Quiero que singuemos tú mi pana, yo y mi tataferro Y el guardia de la finca que me cuida los beceros Y una musiquita de fondo de Tiziano Ferri No puedo dejar fuera el importante, mi perro Aquí hay dinero y si se gasta vuelve más a buscarlo Y como cuando tú pides algo obliga que hay que comprarlo Y vamos a singuentreto y a mi perro no voy a sacarlo Porque lo que gasta en ti no voy a volver a recuperarlo Y creo que la mejor manera de justificarlo No era me escuchar el sonido del cajero Retirarlo, tiene que ganarlo Sube al carro y comienza a sobarlo Acariciarlo, escúpilo, frotarlo Tiene que cuidarlo Y si te vas con Cuba Malone Yo te voy a pagar tu salón Te voy a sacar del callejón Y con otra condición, enrolame teblón Oye, pide todo lo que tú deseas Pa' que veas que te compro tu correa Y de la marca que sea Me gusta cuando peleas Y tu cara de europea Pero no me gusta como te parqueas O sea, te quiero en mi cama Besando a otra muchacha Que se den cariño Y que estén lados borrachas Que amanezcan conmigo Y que se vaya mañana Y la grabo y lo pego en Instagram Mamá, me quiero Que te dejes llevar Nada te va a faltar No te hagas la difícil Que el tiempo se nos va Ya sabes que conmigo Es que vas a terminar Mamá, vámonos pa'l phantom Que no he fumado, na' Ya te di mucha cotorra Y estoy loco por matar Tú también quieres, así que Mami, no le pare aquí al dinero Una llamada y nos vamos de crucero Si te mareas, entonces yo te pago un vuelo Aterrizamos en Punta Cana Vamos a quitarnos las ganas Mami, no le pare aquí al dinero Una llamada y nos vamos de crucero Si te mareas, entonces yo te pago un vuelo Aterrizamos en Punta Cana Vamos a quitarnos las ganas Chuba Malone Mami Malone I want to play Movimiento Girugiru El clan de los Girugiru Controla Chuba Malone 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 Chuba Malone